Veamos cómo resolver un ejercicio de distancia entre cambios de pendiente. Tenemos que la pista es de clave cuatro y que la primera pendiente es de cero veintiocho, la segunda pendiente es hacia abajo, estar hacia arriba, hacia abajo por eso el signo menos de menos cero coma nueve por ciento siempre y la tercera pendiente es de cero coma cero siete hacia arriba. Lo primero que vamos a las distancias, los cambios de pendiente nos dice que cambio de pendiente longitudinal entre dos pendientes consecutivas para clave cuatro es máximo un uno y medio. Primero tenemos que comprobar que la diferencia entre estas dos, entre cero coma veintiocho menos menos cero coma nueve que es cero coma nueve más cero coma veintiocho da menos de uno y medio, muy bien. Y luego tenemos que aplicar esta fórmula, perdón, que está aquí que es la distancia será igual a k, que k para clave cuatro son treinta mil metros, por el valor absoluto de la diferencia de pendientes uno más el valor absoluto de la diferencia de pendientes dos, siempre con un mínimo de cuarenta y cinco metros. Estos números tienen que ir en tanto por cien, si no, no saldrá un número que no es razonable, fijaos. Si yo ahora pongo aquí, con excel o con la hoja de cálculo de google, es igual a treinta mil por paréntesis, el valor absoluto, voy a darle a f, a ver, voy a pinchar aquí para que se vean los colores, también se puede hacer con f dos, a valor absoluto de la pendiente uno, cero coma veintiocho por ciento, menos la pendiente dos, cero coma noventa por ciento, más el valor absoluto de la pendiente dos, menos cero coma nueve por ciento, menos cero coma cero siete por ciento, todo esto nos da un valor de seiscientos cuarenta y cinco metros. Si os hubieras olvidado de poner los tantos por ciento, os hubiera dado un valor de ese, de, vamos a hacerlo para que lo veáis, vamos a quitar esto, y esto, y esto, y veréis que nos da un valor de sesenta y cuatro mil metros que no es razonable para una pista de aterrizaje, para la distancia de cambios de pendiente en una pista de aterrizaje, con lo cual, si os sale un número no razonable tenéis que pensar que es lo que ha pasado, y daros cuenta que hay que poner los tantos por ciento, bien aquí, perdón, aquí no saldría sesenta y cuatro mil porque aquí se ha quedado el tanto por ciento, vamos, sí, sí que saldría esto, voy a quitar, voy a copiar el formato, estos tres números, para que no se vea, y eso, salía con cero veintiocho menos cero coma nueve y cero coma cero siete nos salen sesenta y cuatro mil quinientos metros, que obviamente no es un valor razonable, entonces hay que ponerlo con el tanto por ciento, y así que nos salen seiscientos cuarenta y cinco metros, si este número saliera menor de cuarenta y cinco, pues la distancia mínima entre cambios de pendiente, entre estos dos cambios de pendiente, sería cuarenta y cinco metros.